Queremos compartir contigo los próximos días. Queremos escucharte cantar. Queremos verte bailar. Queremos conversar contigo. Claro que sí, con todo gusto. Por eso estoy aquí en Chile. Ya está presentada nuestra próxima invitada. Representa a la mujer de esta América que es entera nuestra. Pilar Montenegro. Va a estar con nosotros dentro de un momento. En un momento, el reencuentro de Pilar Montenegro y el grupo Garibaldi. Amarte, tesoro de tu hijo, de darte. A ver esas palmas, ¿qué sí ola Chile? ¡Eso es! Y amarte, deslegarme, dar la vida toda. De amarte, deslegarme, dar la vida toda sin condición. De amarte, de eso no te digo. De darte, de eso no te pico. De amar, amor, amarte y amigo, tú eres testigo de mi pena. La vida es de sol, del sol y la luz. La vida es dura por fuera y dulce en el alma. Como la caña, hay como calan las caricias del amor. Y si enamoro, no hay vida. De amarte, de dejarme, dar la vida toda. De amarte, deslegarme, hay dar la vida toda sin condición. De amarte, de eso no te digo. De darte, de eso no te pico. De amar, amor, amarte y amigo, tú eres testigo de mi pena. Los labios me van a dar la vida. Pero es hierba, tan suave, sueño de abaca, noche tan clara. Ay, como calan las caricias del amor. Y sin amor, la vida de tu vida y de mi vida. Nadie saberá, de tu vida y de la vida. De saber, más allá de las mentiras. Queda la verdad, de tu vida y de mi vida. Nadie sabe, más allá de las mentiras. De amarte, deslegarme, dar la vida toda. De amarte, deslegarme, hay dar la vida toda sin condición. De amarte, de eso no te pico. De darte, de eso no te pico. De amar, amor, amarte y amigo, tú eres testigo de mi pena. De mi vida y de mi vida. Nadie sabe, más allá de las mentiras. La verdad es que tenemos una suerte grande, una inmensa suerte de poder compartir con esta mujer tan hermosa. Gracias. ¿Tú sabes cuál es el número de la suerte? Para mí el 8. ¿Sabes? Acá en Chile es el 7, pero mejor dicho el super 7. Bueno, el 7 es un número cabalístico, ¿no? Entonces también puede ser. Acá en nuestro país, super 7 de lotería cambia tu suerte. ¿De veras? Te lo garantizo. Ajijo. Pilar, ¿por dónde va tu vida profesional? ¿Por qué lado? Telenovelas, cine, canciones. ¿Cómo estás haciendo de todo? Este es mi primer disco como solista, entonces porque canté en Garibaldi 7 años. Y ahorita pues estoy promocionando y estoy dándome a conocer como solista, ¿no? Próximamente voy a filmar una película en México como protagonista. Voy a hacer la vida de una rockera. Ay, qué bien. Y de un fantasma, pero lo interesante de esta película es que es una historia de un caso de la vida real. Esto pasó en la vida real. ¿Un fantasma en México? Sí, pues no quiero contar mucho si no se pierde el chiste. Pero lo importante es que fue algo que sí pasó y que soy la protagonista y que es el nuevo cine mexicano, ¿no? Que se está haciendo y entonces estoy muy contenta. Pero tú no eres la fantasma, eres de carne y huesos. Yo soy de carnita y huesos, mire usted. Oye, siempre se especula y tengo que preguntarte de esta rivalidad existente entre la Pilar y la Patti, entre Pilar Montenegro y Patti Manterola. ¿Es verdad esto? No, para nada. ¿Es verdad esto? ¿Forma parte del show, de las burbujas publicitarias? Yo llevo muy bien con Patti. Lo que sucede es que como las dos salimos de Garibaldi y ella salió primero, ahora yo me lanzo como solista, pues siempre la prensa o el público nos quiere poner como en competencia, pero yo me llevo muy bien con ella y... Y una de esas, las dos pueden cantar juntas, ¿por qué no? Claro, mi estilo musical es muy diferente al de ellas, son propuestas musicales muy diferentes, pero tenemos muy buena relación. A ver, Maestro Tito Francia, a ver, ¿cómo es el estilo musical de Pilar? Ah, la canción que cantaba en Garibaldi, ¿verdad? A ver si me acuerdo, ¿eh? ¿Ya? A ver, Maestro Tito Francia, a ver, ¿verdad? A ver, Maestro Tito Francia, a ver, ¿verdad? Llegaste con la noche otra vez, con tu disfraz de luna enamorada, igual que siempre te esperaba, como anoche que se enciende en tu mirada, tuvo que no entre ella que atrapé, y me estrellé en ella por un beso, riría en la suelta a todos mis sueños, hasta llegaste tú y te volviste ayer, ay, tú, mi deseo cumplido tú, el camino más claro, la luta de mi amor. Ya, ya se acordó de lo que sigue, gracias. Oye, yo creo que la forma en que tú cantas sirve para desmentir cosas que se dicen, que hay muy linda figura en ustedes y muy poco fondo artístico. Eso es lo que sucede, que, por ejemplo, yo voy al gimnasio, me gusta preocuparme por mi aspecto físico, pero yo creo que el físico y el tener bonito cuerpo, cuidar del cabello, no es lo más importante. Tienes que ofrecerle al público algo más allá de un buen físico, tienes que cantar y prepararte y estudiar. Yo leo mucho metafísica, soy una persona muy espiritual, me gusta leer mucho a Connie Méndez, y me gusta leer mucho, me gusta tomar mis clases de canto, estudio inglés, voy al gimnasio, porque creo que el físico no es, o sea, es importante, pero no es lo más importante. Tienes que proyectar y ofrecer algo más allá de eso, porque las personas huecas, sinceramente, no trascienden. O sea, te estás preparando para ser una artista cada día mejor. Aparte, creo que, bueno, me considero una persona espiritual y siempre estoy en la búsqueda de, yo creo mucho en Dios, me acerco mucho a Dios y trato de investigar y saber, creo que todo mundo en este mundo estamos por algo, por una misión. Entonces, tenemos que investigar para qué venimos a este mundo y acercarnos más a Dios y ser más espirituales. Y no nada más preocuparse por el físico, por el dinero, que son cosas, pues, muy frívolas, ¿no? Hay que preocuparse por lo de adentro, creo yo. Hagamos otro poquito de música, te propongo algo mexicano. Eso. Porque aquí en Chile nos gusta la música mexicana. Me encantaría recordarme. México lindo y querido, si vuelo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si vuelo lejos de ti. ¡Garibaldi para ti fue muy importante! ¿Cuántos años estuviste en el grupo? Estuve en el grupo Garibaldi siete años y ha sido una de las cosas más importantes en mi vida. Ha sido mi escuela, a pesar de que yo empecé como actriz de teatro, pero realmente mi escuela fue Garibaldi. Canté en muchos países, en Europa, en Marruecos, en Sudamérica, en muchos lados. Y para mí es un honor estar hoy con ellos aquí, porque mi escuela y gracias a Garibaldi yo estoy aquí. Bueno, entonces para que... Aparte son mis mejores amigos. Para que no le echemos de menos a Garibaldi, los vamos a invitar de inmediato a que estén aquí, junto a nosotros. ¡Bravo! 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 Un mundo de respaldo. Un mundo de respaldo. Pilar se formó en Garibaldi. Garibaldi sigue formando estrellas, sigue haciendo música. Gracias Garibaldi por estar con nosotros. ¡Bravo! Abramos una ventanita. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Y recordando! Mirando, nadando, andando y acabando ¡Gracias! ¡Gracias! Prepárese a bailar, ya viene el ritmo del Grupo Garibaldi ¡Qué alegría, qué alegría y qué reloche! ¡Vámonos de nuevo! Yo le quiero pedir a usted que no se cambie de canal, que no se cambie de programa, pero sí, puede cambiar de casa, puede cambiar de auto, puede cambiar de vida. Muy simple, juegue Super 7 de lotería y cambie su suerte, cambie su vida. Nosotros seguimos con el gran éxito de esta noche que ha sido, que fue Garibaldi y lo vamos a repetir tal como lo habíamos prometido. Muchas gracias muchachos por quedarse con nosotros. Gracias por la invitación. Oye, Charly, te hablas en serio, ¿cómo lo hacen para encontrar siempre chicas tan lindas, tan simpáticas, que sepan bailar, que sepan cantar? ¿Cómo lo hacen? A ver, dime. Es difícil, es difícil porque de repente las audiciones que hacemos nosotros como integrantes para escoger a las chicas nuevas, de repente llegan chicas muy guapas, pero no cantan. O llegan chicas que no son tan guapas y cantan precioso. Y Garibaldi, gran parte del éxito es que las niñas son muy guapas, tienen una presencia muy padre y además cantan muy bonito. Si es difícil, no es nada fácil encontrar. Aquí hay nuevas, nuevitas de recién nomás. Yo soy una. ¿Tú? Ella. ¿Cómo te llamas tú, Jessy? Petsa. Petsa. Petsa, cuéntame una cosa. ¿Es muy difícil entrar a Garibaldi? Sí, es bastante difícil y muy reñido, ¿no? Porque estuve en un casting muy complicado con muchas chicas. ¿Cuántas postularon? Imagínate, no tengo idea. Yo solo sé que me costó muchísimo estar acá. Espero muchísimo. Hoy en día, gracias a Dios, estoy súper contenta porque Garibaldi es un grupo muy reconocido y con mucha trayectoria y contenta de estar con todos ellos. Había dos chicas y se quedó ella. Complicado el casting. Mentiroso. ¿Le pasan mal en los viajes que a ustedes, eh? ¿Cómo? ¿Cómo la pasan en los viajes? Cansados. ¡Bomba! Ya me imagino que muy cansado. Pero es muy bonito venir hasta Chile. Es cansado, pero ya cuando llega uno, ya toda la gente, todo el productor, toda la gente de aquí del programa. Tú nos has tratado muy bien y yo creo que eso es lo importante, ¿no? El recibimiento de la gente chilena que tenemos aquí en Santiago siempre. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ustedes. ¡Arriba, chico! ¡Aplausos! ¿Quiénes son los viejos de Garibaldi? ¿Los originales de Garibaldi? ¿Los originales? ¿Por qué viejos? Exacto. Yo dije viejos, sí. Tú eres uno de los originales junto a Charly, ¿no? Sí. Sí, ya tenemos casi... Ya vamos para los nueve años. Sí. Mira. ¿Tú eres el guapo del, el, 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 el validoso? No, él es el guapo, yo soy el negociante. Exacto. Oye, aquí hay parejas, hay pololeos, como decimos nosotros en Chile. Ya tenemos anillos. Se van a casar, se van a casar. ¿Quiénes son? ¿Tú? ¿Con quién? Con Charly. Se los preso a todos. No importa. La siguiente audición la voy a venir a hacer a Chile. Ya me permitió venir a hacer la audición aquí contra las chicas chilenas. Oye Charly, tú te inscribes en todas las carreras, ¿eh? Bueno, yo creo que la gente los quiere ver bailar y escuchar. Así que yo me retiro, hago... Bueno, bailar con nosotros. Más ratito, más ratito. No, no, no. Adelante, por favor, adelante. Vamos con esto que es el tiberón, venga. A ver esas palmas, venga. A ver esas palmas, venga. A ver esas palmas, venga. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Música A ver toda la gente si quiera bailar, véngase Vamos a bailar, véngase Venga A ver, véngase todo el mundo a bailar Vamos a hacer una fecha Del canal 7 Que se venga el productor, véngase Que se venga el productor A ver, véngase todo el mundo a bailar A ver, véngase todo el mundo a bailar ¡Gracias!